Hola amigos, estamos acá arriba en el segundo piso de la casita del Valle Luis Fuerza 2 Vamos a saltar No, pera, pera, pera ¿Vieron? ¿No vieron? Vamos a saltar un patrón Y esto se va a controlar ¡Vieron, vieron! ¿Vieron? 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 ¡Vieron! Hola amigos, estamos acá arriba en el segundo piso de la casita del Valle Luis Fuerza 2 Vamos a saltar... ¿Vieron? ¿No vieron? Vamos a saltar un patrón Y esto se va a controlar ¡Suscríbete! 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 Música Amigos, estamos acá arriba en el segundo puesto de la casita El 8000 peso 2 Vamos a saltar ¿Vieron? ¿No vieron? Vamos a saltar un poco para acá Y esto se va a controlar Amigos, estamos acá arriba en el segundo puesto de la casita 2 Vamos a saltar ¿Vieron? ¿No vieron? Vamos a saltar un poco para acá Y esto se va a controlar ¡Gracias! Música 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 Música